Pues bueno, es un gusto poder platicar con Jackie Briviesca en el personaje de Clara en esta super obra, por supuesto. ¿Cómo estás Jackie? ¿Qué tal? Pues muy agradecida con tu público de que nos estén viendo y bueno, pues conmocionada porque acaba de terminar nuestra función y bueno, ya la viste y tú dirás que sensaciones, que emociones van virtiéndose aquí. Es espectacular de veras la obra. Es una maravilla, es una maravilla, es una apuesta que obviamente todo el mundo tuviera o tendría que venir a verla. Recomendable por supuesto. ¿Qué te deja a ti todo esto? Bueno, pues es una obra tan entrañable por todo el texto que menciona. Cada palabra es dicha con una verdad de nuestra historia mexicana. Esa profundidad y esa belleza con la que está tocada el texto es maravilloso. Es de Wilberto Cantoni, es una belleza. Por eso deja de estar en los tesoros de la nación, en verdad. Y bueno, pues tendría que todo el mundo venir a verla. Es entrañable porque cada personaje está bien construido, bien hecho, te hacemos vibrar, ¿no? En el escenario la gente termina conmocionada, tú lo viste, de pie, hay gente que termina llorando, gente con el nudo en la garganta. Entonces eso a uno como actor y actriz pues nos deja bien plenos, satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Y además eso que dijiste ahorita nos deja al final llorando y antes del final también, por supuesto. Oye, ¿y qué mejor escenario, caray, este lugar? A ver, cuéntanos. No es maravilloso, es la Fortaleza Casa del Indio Fernández y bueno, es un lugar emblemático, histórico porque aquí se han desarrollado pues películas, ¿no? Desde entonces, series de televisión, novelas, comerciales, un montón de cosas, ¿no? Tiene una historia cinematográfica impresionante. Y nosotros rescatamos un poco esta parte de lo teatral que hace mucho se venía dando aquí y hace mucho tiempo que ya no se hacía teatro. Entonces, gracias a Armando Hernán, nuestro director, que pues tuvo la osadía de entrar a este lugar y es una cosa espléndida, un marco, una escenografía natural para esta obra bellísima. Es una joya, ¿no? Es una joya. De hecho, se siente el estar aquí presente y con esta apuesta. No, 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 es una maravilla. ¿Cómo fue que llegaron aquí ustedes para poder presentar esta apuesta? Bueno, pues de alguna manera lo conocí a Armando y entonces se le ocurrió. Nosotros ya tenemos mucho tiempo con esta obra. De hecho, bueno, yo no estuve desde el principio, he estado ya en tres temporadas, pero tiene 200 representaciones ya esta obra con Armando Hernán. Entonces, pues él conoció este lugar y dijo, aquí es donde, ¿no? Aquí tiene que realizarse y mira, fue un buen latino. Bueno, oye, y aquí, y este, el vestuario, ¿cómo fue que lo escogieron? ¿Quién lo escogió? Todo. Bueno, pues Armando Hernán, como productor, con la gente encargada del vestuario que tiene, pues yo creo que escogieron bien, ¿no? Tanto, todo lo que tú ves son detalles de la escenografía, el teléfono de época, las sillas, todo bien cuidado, elegido, para que la gente se lleve una impresión del tiempo que estamos representando. Oye, aquí tu personaje, a ver, dime una cosa, ¿te representas o te identificas con algo de tu personaje? Bueno, mira, no mucho en el sentido de que la mujer ha cambiado estas formas de pensar. Esta representa, Clara, a la madre, no abnegada porque tiene su carácter, pero de alguna manera sí cuida el aspecto familiar, ¿no? Era una instrucción muy rigurosa en casa, una disciplina muy rigurosa. Ahora ya no es así, pero algo en que sí estoy de acuerdo es en el rescatar el valor de la familia, la unión familiar, ¿no? Que eso es algo de lo que trata aquí porque te pone en entredicho qué es primero la patria, la familia, los hijos, el esposo, ¿no? Y esta mujer se ve en esa disyuntiva al saber que su esposo pues no es tan bueno como pensaban y que se ve enrolado en cosas muy serias en el gobierno. Y entonces ella tiene que estar decidiendo entre el amor del esposo, entre el amor de los hijos. Es toda una revolución de sentimientos muy importante. Entonces, bueno, pues la verdad, tú viste, es una mujer que me hace vibrar, ¿no? Que en determinado momento, pues al representar a Clara, es una fuerza tremenda, ¿no? Y esas mujeres fuertes que tienen que sobrevivir a como dé lugar a pesar de lo que estén sufriendo, ¿no? Obviamente, hablas de la unión, de la unión familiar y todo. La actualidad en el 2022, ¿cómo ves este tipo de… esa palabra, ¿no? Esas palabras, la unión familiar. Pues yo creo que en ese sentido esta obra nos deja una gran enseñanza y vuelve a llamar a la puerta esto porque de alguna manera se ha perdido. Ahora ya no se soportan las parejas tan fácilmente, ¿no? Ya es muy fácil votarlas. Y obviamente que se ven trastocados los hijos, se ven utilizados muchas veces en algunos matrimonios. Y esto es muy triste. Antes, como sea, tenía que seguir la imagen. No digo que estuviera bien porque pues también sufría, ¿no? Se llevaban un buen rato así aguantando las cosas. Pero, sin embargo, esta parte del cuidado a los hijos, que sí lo había, de la atención, no importa la edad que tuvieran, ¿no? Un poco más mayores sabían que tenían responsabilidad sobre los hijos y así mismo ellos también se hacían responsables. Hoy por hoy, desgraciadamente, esta parte de la responsabilidad ya nadie la quiere tener, padres que abandonan sus familias, mujeres que no se hacen cargo tanto de los hijos porque también tienen que trabajar. O sea, son muchas cosas. Y obviamente quien la lleva perdiendo pues son los hijos, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita en la actualidad los matrimonios se disuelven rapidísimo, ¿no? No son como antes, como nuestros padres, como toda esta gente, ¿no? Que se casan de ahorita al principio y hasta el final. Ahora sí que cualquiera de los dos se vaya y no precisamente de vacaciones, sino al cielito. Este, es como había una separación, pero ahorita ya es increíble cualquier cosa, como dices tú, ya se disuelven los matrimonios y sobre todo los que la pasan llevando son los hijos, ¿no? Así es, sí, es muy triste. Y pues yo creo que es una invitación, ¿no? Que lo piense bien la gente, las familias, qué es lo que estamos haciendo. Definitivamente la educación, el amor se empieza por la casa. Y si no están rescatados esos valores, nuestra sociedad va a seguir fracturada. Y aquí está puesta en escena. ¿Cuánto va a durar aquí? ¿Es corta temporada? ¿Es larga? Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, dinos. Ya tenemos un poquito, casi la mitad de la temporada. Terminamos el día 25. Pues ojalá y que pudiéramos seguir más, pero también eso va en base a que la gente venga, ¿no? Apenas se está aprendiendo, es un lugar difícil para que venga la gente, tiene que reacostumbrarse, pero vale mucho la pena. Así que por favor, vengan, véanla, disfrútela, no se van a arrepentir, nos van a dar la razón, van a calificarla de extraordinaria. Jackie, tocando un poquito el tema de obviamente las entradas del público de Domás, aquí en México, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la verdad se consume muy poco teatro. Ah, por desgracia, sí, no hay una educación teatral. Y mira, nos podemos gastar el dinero en muchas otras cosas, pero en la cultura no. Y esto es una tristeza. Y pues la verdad los actores no vivimos tan bien, ¿no? En ese sentido, porque pues nos vamos a veces muchas compañías a taquilla, pues porque no hay forma de sustentar el teatro, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Y en ese sentido, pues vaya, la gente tiene que volver a esta parte. Recordarás ahora en la pandemia, la verdad, lo que nos rescató fue el meternos a Zoom y aquellas obras por streaming que fueron hechas, pues para que pudieran como salvarse, ¿no? Y finalmente el arte es lo que salva la vida. ¿Por qué? Porque entonces sensibiliza a la gente y estas partes donde uno tiene que volver a sentir la vida, pues es a través del arte. Sí, definitivamente lo que dices es correcto, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos viendo que aquí está llegando. ¿Quién? A ver, dinos quién está llegando por acá, tu director de nombre. Armando, Armando, el causante, el que hizo esto, esta apuesta. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Un saludo a todos, todos los que nos están viendo en estos medios, es poder llegar a todos ustedes. Qué gusto y poder platicarles un ratito de este gran proyecto. Yo creo que ya aquí ya te ganó bastante, bastante, ya te comió la entrevista y todo, pero bueno, ¿qué piensas tú al respecto, obviamente, de toda esta apuesta que tienes, obviamente, en tu espalda, en tu espalda, y que tienes que llevar a cabo, ¿no? Que salga todo esto. Pues, bueno, realmente me gusta mucho la historia, la obra, este tipo de obras, maneja muchos valores humanos, y sobre todo el carácter de los personajes que tiene, esa integridad, esa forma de defender sus ideales, de lo que piensan, de lo que creen. Creo que actualmente hace falta, sobre todo para los jóvenes, que vean este tipo de montajes, porque les deja muy claro lo que es respetarse a uno, ser íntegro y creer o tener confianza en lo que uno cree y lo que uno busca durante su proceso, su preparación profesional o personal, como ser humano, este tipo de obras los hace crecer muchísimo. Oye, ¿y a quién tenemos más por ahí detrás de cámara? ¿Quién tenemos por ahí que nos venga a acompañar? El maestro Sergio Márquez. Bueno, Sergio Márquez, aquí viene. No me vio, no me vio. No te vio Sergio Márquez, pero por ahí tiene que venir alguien, ¿no? ¿Alguien está por ahí? Bueno, pues, en lo que viene alguien, sí me gustaría decirles que esta obra está más vigente que nunca, fue, no sé si ya comentaste que fue ganadora del premio Juan Ruiz de Alarcón, en 1962, que fue estrenada en el Teatro Milán y actualmente está más vigente que nunca por la situación política y de familias que hay en el país. Creo que vale la pena que todo mexicano y las familias mexicanas vengan a ver esta obra. Nos deja muy claro muchas situaciones que vivimos en la actualidad y aparte, créanme que les va a hacer ver a México de otra forma y los van a amar más. Ya aquí Armando regresamos tantito, regresamos en un momento. Oye, Yaki y Kevin y Carlos, de bonito nombre, por supuesto, y esta apuesta, bueno, está como que exacta en el mes, ¿no? En un mes donde estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Así es. Claro que sí, pues, en este mes patrio, ¿no? Se consideran varios temas y, bueno, se empieza a investigar un poco más de la historia de México y siento que es muy importante ver desde otra perspectiva la Revolución Mexicana, como lo puede ser. Tu personaje, Kevin, sí, la verdad, sí, sí me dejaste, Kevin, Carlos. ¿Tu personaje? Sí, claro, por supuesto, sí, me fui con eso, me fui con eso, pero tu personaje, bastante, así como que fuerte. Sí, sí, la verdad es que una de las cosas, o sea, digo, ahorita lo que iba a comentar es ahorita esta parte de la patria, cuando, este, me dice Clara, Yaki, este, ni aún la patria, ¿qué es la patria, Octavio, no? O sea, a mí esa parte a nivel personal me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Es cierto, o sea, a veces creemos que la patria es esta parte de la fiesta, ¿no? Del alcohol, de los amigos, pero no es cierto, la patria es tu familia, realmente sí, esa es la realidad. Y a mí, personalmente, el personaje y estas épocas me dejan muchísimas reflexiones, realmente. Oye, y vemos también por aquí, digo, un personaje, ay, caray, también me deja así como que impactadito, ¿no? Ya con eso de que ya estaba embarazada, a ver, ¿cómo está la cosa? A ver, cuéntame todo esto. No, pues, más que nada estoy súper contenta de interpretar este personaje, la verdad me ha ayudado a crecer mucho como actriz y, este, sobre todo compartir escenario con estos compañeros que son muy, muy, muy talentosos. Y, pues, en cuestión de Laura, pues, la verdad es una mujer con carácter, este, decidida a hacer las cosas por las que él quiere luchar, sobre todo para, con Octavio, que es, este, prácticamente el amor de su vida. Y, este, ella está dispuesta a hacer lo que sea con tal de que ella esté con él y también él lucha mucho por ella y eso es la lealtad que todos buscamos hoy en día. Dime una cosa, ¿te fue difícil hacer este papel de, digo, la novia de aquí, de Carlos, de Carlos en la apuesta, por supuesto, ¿no? ¿Te fue difícil, obviamente siendo una chica, una niña y todo, tu personaje, ¿te fue difícil? Pues, la verdad sí, tiene una madurez mucho más grande que otros personajes que me han tocado hacer y creo que esa es la complejidad que existe en este papel. Ha sido todo un reto, sigue siendo un reto para mí día con día, pero me gusta muchísimo, lo disfruto mucho, todos los días me esfuerzo por cada día sacar algo mejor de mí para Laura y de Laura para mí. Pero sí, me encanta, ha sido un súper reto y pues me lo llevo en el corazón. Oye, para toda la gente que te ve, invita a toda la gente que vengan a ver teatro, que consuman teatro, a ver. Por favor. Sí, claro que sí, vamos a estar aquí hasta el 25 de septiembre, todos los fines de semana. El sábado hay dos funciones, de seis de la tarde hasta las ocho de la noche y el domingo a las seis de la tarde. Así que, qué más de verlo en la Casa del Indio Fernández, que es toda una leyenda. Han estado muchas personas muy importantes aquí y es muy honorable trabajar en este espacio, que prácticamente ayuda a convertir lo que es la Casa de Don Justo. y próximamente también vamos a tener otros proyectos para que estén al tanto. Oye, dime una cosa, Jackie, Kevin, Carlos, Sophie, ¿no les pasó algo en esta casa emblemática, algo por ahí sobrenatural? Sí, hemos hablado de eso. Sí, coincidencia. Hay detalles, mucha gente dice que aquí hay cierta vibra medio especial, medio cargada. Y sí, hemos llegado a sentir cositas, incluso detalles en que de repente se abre la cortina de allá y medio rara, o sí llegó a haber alguien que le hacía señas acá arriba donde nos quedamos un rato en escena. Y detallitos así medio raros, ¿verdad? Esa vez estuvo bien curioso porque estábamos aquí en escena, Sophie y yo, y de repente, y aquí estaba allá arriba. Y entonces yo juro, así juro, y lo digo directamente a la cámara, que vi que me hizo más, más. Y yo dije, ah, ok, es el volumen. Bueno, subo el volumen. Bueno, cuando de repente ya salieron de escena, le digo, oye, tú me dijiste eso, ¿verdad? Y dice, no, yo estaba sentada. No me digas eso, que la vi parada, te lo juro, te lo juro, la vi parada. Diciéndome más, güey, y yo. Son esas experiencias increíbles, ¿no? Que solo puedes vivir aquí, sí. Que obviamente la vida, obviamente todo existe, ¿no? La oscuridad, la claridad, el bien, el mal. ¿Qué piensas al respecto? Pues, en general o en cuestión... Bueno, pues mira, precisamente en esta obra se manejan mucho estos dos bandos, ¿no? Entre lo que uno piensa que es el bien o el otro piensa que es el mal, ¿no? Y justamente siento que yo presento un extremo, junto con mi padre, del bien y el mal. Pero durante toda la obra empezamos a ver ciertos detalles que nos hacen dudar a los dos. Y precisamente tenemos al personaje de Carlos Octavio, que es el que nos hace reflexionar y el que nos hace dudar de nuestros propios criterios y de nuestros propios ideales, vaya. Entonces, el hecho del bien y el mal, siento que es algo muy puesto por la sociedad, pero también es algo muy propio de cada quien. ¿Qué viene? ¿Qué viene después para ustedes individualmente hablando, laboralmente, individualmente, obviamente cada uno de ustedes, perdón, laboralmente? ¿Qué sigue después de esto, Jackie? Bueno, pues también con Armando hay otros proyectos, viene lo que es el Don Juan Tenorio, viene Pastorela, aquí en este lugar, entonces no se lo pierdan. Y bueno, también estoy yo en otra obra que se llama El Pájaro, vamos a estar en octubre, todos los miércoles, en un teatro también aquí en Coyoacán. Muy bonita obra, la verdad, es con otro director, Daniel García. Y bueno, pues se van a ir dando otra serie de cosas también. Pues por mi parte, el proyecto de Don Juan Tenorio, donde interpreto a Chuty, es un personaje como la segunda mano de Don Juan Tenorio, ¿no? Es una obra muy bonita, también la Pastorela, que se pone y está muy padre, la verdad. Y también otra Pastorela aparte, pero es un proyecto externo. Pero estos dos se prestan muy bien en este espacio para hacerse. Y la verdad es un espacio, vaya, muy bonito, que se puede representar bien para todo tipo de obras. ¿Y para ti? Para mí, bueno, pues ahorita hasta el 25 de septiembre, como dijo Sofía, digo, haciendo hincapié en recordarles que estamos sábados y domingos, sábados 6 y 8, y domingos a las 8. Y después también se vienen proyectos como Don Juan Tenorio, se viene Pastorela. Personalmente, ahorita también estoy en un… podría decir que es infantil, pero realmente me gusta llamarlo más como un proyecto familiar, en el claustro románico del Instituto Cultural Helénico, que se llama El Famoso Cohete, es una adaptación, y vayan a contar a la familia también, estamos todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Y también posteriormente, finales de noviembre, inicio de diciembre, hay un hotelo también ahí en la capilla, en el helénico. Entonces, pues si tenemos teatro para rato, entonces pues vayan al teatro, no hay de otra. Y dicen que primero son las damas y después los caballeros, pues aquí comenzamos primero una dama y terminamos con otra dama. Para ti, ¿qué sigue? Pues igualmente, hasta el 25 de septiembre aquí, nosotros somos Dios, Don Juan Tenorio, la Pastorela y…